Hola amigos, esto es un nuevo vídeo y primero vamos a abrir estos sobrecitos y los haremos en foodrack, que hace mucho de nuevo tenemos panel venatia ya tengo venatia de por vida oh no porque me va a servir luego para el descartel ya veréis por qué electro premium este un panel este juega bien en Sevilla esto me lo guardo luego lo vendo o para descartel o algo tiene un sobre normal de plata no ha salido a lo mejor sale un día un if taewala taewala buen nombre choihanjongkang a ver este luego hacemos un foodrack solo uno online la entero centro patata esto para adentro todo para adentro luego si quiero descargarlo descartarlo lo descarto y fuera problema luego esto en venta saco beneficio a ver venga este si por qué tantas preguntitas tranquilo a ver la tela al derecho 87 de ritmo 1500 moneditas que nos rentan si si arter aunque se vende por algo 350 monedas de momento no ha salido de panel venatia pero venatia venatia abre un poco de este de panel pero a lo mejor tiene medio 82 granil que tiene el ritmo en el culo davis ahora uno de 100 para que nos cuadre con el fudrat vacío mil si esto no se venden por nada los estos y todo eso bien ahora hacemos un fudrat que lo mismo lo podemos jugar un día o mañana si sale una leyenda o algo de la mierda macho a jugar con este el árbol mira cristiano ronaldo aquí un medio centro ofensivo pires o ceco o deco yo creo que pues el ritmo en plan así nos favorece de cubre y encima portugués mata james rodrí antoine antoine que nos está saliendo esto divino james james bacayocu bagayocu si tenemos por aquí ag da igual porque tenemos los dos iconos Aquí un lateral izquierdo Shao Shao nos renta Pues el ritmo Aquí Luego como le podemos cambiar o algo Vamos a meter aquí a Gonuchi Ahora metemos aquí a Zilicueta Ahora aquí otro medio centro Defensivo Casemiro Nos está saliendo esto Muy raro López Rosales Luego va a salir David de Gea 87 de valoración Y 98 de química Hanado Ahora vamos a salir Ahora no te voy a coger por ser malo Te pegas con uno Trap Costil Boot Da igual Pógalo Aquí Mandukic Edison A la gente Esa es Si Segura Ya has No 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 ¿Dónde estabas? Y ahora vamos a estar aquí. No, nos volvemos del 87. ¡Alessis Sánchez! Estamos de suerte, chicos. ¿Walter? Que bueno, que lo vamos a cambiar por Erickson. ¡Ojo! Que lo mismo... ¡Uy, 188! Si sale algo más, pepino. ¡Ah! Y esto. ¡Muah! Y muevemos el este. Y Renato Sánchez sale. ¡Joder! Aquí 88, aquí 86. Aquí me tengo el 83. Y aquí me tengo el 83. Vamos aquí. Aquí con que pongamos español, yo creo... 187. Se nos queda en 187. 187 de valoración. 187 de valoración. El Fudrap. Creo que el récord es 89 o por ahí. Ahora mismo. Bueno, nos despedimos. Y ya lo jugaremos. Con estos dos iconos. Con estos dos iconos. Neko. Y... Y... No se lo sprayen, pero... No está mal para que salga... Este equipazo. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.